Hoy fue noticia en la gobernación del Huila. La aprobación de recursos de regalías a través del OCAT regional de 11.400 millones de pesos para la rehabilitación de la vía Iquirayaguara. De esta manera el gobernador del Huila, Luis Enrique Duzán López, hace historia y le cumple al noroccidente del Huila. La obra de infraestructura vial más esperada en el occidente del departamento del Huila será una realidad en el gobierno del ingeniero Luis Enrique Duzán López al adjudicar mediante proceso solicitatorio la inversión de más de 38 mil millones de pesos para la construcción y mantenimiento del tramo vial Candelaria-Laberinto en el municipio de La Plata que permitirá la conexión con Popayán y el Pacífico. Más de 7 mil millones de pesos están siendo invertidos en atender la emergencia vial en el departamento del Huila debido al recrudecimiento de la ola invernal. Así lo dio a conocer la secretaria de vías e infraestructura Eliana Paola Conde Gutiérrez. La mesa técnica sobre el avance en las políticas públicas para la población indígena del Huila realizada en las instalaciones del Consejo Regional Indígena del Huila, CRIU con presencia del gobernador del Huila, Luis Enrique Duzán López e integrantes de su gabinete departamental. Inder Huila, una de las entidades del gobierno Huila Crece que ha cumplido con los acuerdos de la minga indígena. Así lo dieron a conocer autoridades del CRIU en la mesa técnica de concertación con el señor gobernador del Huila, Luis Enrique Duzán López. Gracias al aporte del gobierno Huila Crece se llevaron a cabo las vacaciones creativas en la sala Tío Conejo de la biblioteca Oligario Rivera. Evento que permitió el aprovechamiento del tiempo libre de nuestros niños y niñas en la temporada de receso escolar. La celebración de los 21 años de creación del Fondo de Vivienda e Interés Social del Huila Fonbi Huila con la participación del gobernador del Huila, Luis Enrique Duzán López, que fue exaltado en esta importante ceremonia por sus aportes en el gobierno Huila Crece. Cerca de 40 mil millones de pesos ha destinado el mandatario departamental al Fondo de Vivienda del Huila en la construcción de vivienda nueva, mejoramiento de vivienda y reubicación. Lo que será noticia mañana, el recorrido de la delegación del Ministerio de Agricultura de Ecuador a unidades productivas de cacao en los municipios de Garzón, El Pital y El Agrado. La participación de los deportistas cognitivos del Huila en el Torneo Nacional de Paratletismo y Paranatación, que se cumple en Barranquilla con miras a los Juegos Paranacionales de 2023. Y las recomendaciones del gobernador del Huila, Luis Enrique Duzán López, a huilenses y turistas de abstenerse del uso de pólvora en estas festividades de fin de año. Gobernación del Huila